En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que va por nosotros pecadores. A la hora y a la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Juan lleva un orden diferente al de los sinópticos. La diferencia principal está en que los tres evangelios sinópticos ordenan su material de acuerdo con una secuencia básicamente temporal. Esto sucede después de esto, que viene después de esto. Juan, en cambio, le presta menos atención al tiempo. Y se concentra en una palabra diferente, el significado. Se da cuenta de que las acciones y las palabras de Cristo son ricas en significado. Ahí empieza la contemplación, la riqueza del significado. Las palabras del Señor se pueden entender a distintos niveles. Y en la mayor parte de este retiro con el favor de Dios, lo que vamos a hacer son exploraciones de nivel. Ver cómo una palabra adquiere un sentido, pero invita a descubrir otro sentido, y a veces otro todavía más profundo. ¿Qué significa la luz, por ejemplo? Hay toda una serie de significados, de modo que las palabras para Juan son escaleras. En esto, Él es distinto de los otros evangelistas. Los demás evangelistas suelen utilizar las palabras como yo creo que las usamos la mayor parte de nosotros. Es decir, uno toma una palabra en el sentido usual y conserva ese nivel de significación en todo lo que dice. Para Juan, para Juan no. Para Juan, las palabras se van enriqueciendo con nuevos significados. Hay nuevos sentidos que van apareciendo. Y muy a menudo, los nuevos sentidos se apoyan en los anteriores. Los sentidos más profundos de las palabras, los que podemos llamar más espirituales, suelen estar apoyados sobre otros sentidos mucho más concretos, sensibles o materiales. Las palabras son escaleras. Y a través de esas escaleras, nuestra mente asciende, pero a través de esas escaleras Dios desciende. Entonces, en las palabras, y sobre todo en la palabra que es Cristo, se da el verdadero encuentro entre Dios y el hombre. Creo que ahí está una aproximación general, pero ya bastante completa de lo que Juan quiere. Las palabras son escaleras, yo voy descubriendo sentidos más altos o más espirituales, pero además las palabras son escaleras porque a través de esas palabras Dios desciende. Y entonces, el movimiento ascendiente del hombre y el movimiento descendiente por la misericordia, por la condescendencia divina, se encuentran y de esa manera se da una plena comunión. Y esta nuestra comunión, dice Él, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Quedarse por favor con esa idea, las palabras, escaleras, se sube, se baja por ellas. Aquí tenemos lo que podemos llamar los primeros tres niveles o tal vez los niveles básicos de lo que quiere decir Logos, de lo que quiere decir Palabra para San Juan. Juan, empezamos por el nivel uno, luego pasamos al dos y luego al tres. El nivel uno fue lo que ya comentamos. Juan se da cuenta que el milagro tiene un valor existencial para la persona que lo recibe, pero tiene un valor funcional para la misión profética de Cristo. El valor existencial se nota cuando uno está enfermo y lo curan. Si uno está enfermo y recibe el don de la sanación, eso cambia la existencia, ese es el valor existencial. El leproso curado, el ciego de nacimiento curado, Lázaro resucitado, esas son experiencias que cambian la existencia. Pero ese no puede ser todo el valor de los milagros, porque había muchas viudas y no todas recibieron la visita de Elías. Había muchos leprosos en Israel y solamente fue curado Naamán el Sirio. ¿Recuerdas ese pasaje? Entonces los milagros no son simplemente soluciones para los problemas de la existencia. No son solamente puntales que Dios pone para sostener una casa que se cae. La casa es la existencia, es la vida. A veces se piensan los milagros como una especie de refuerzos que Dios le pone a la vida para que siga aguantando. Es verdad que es muy consolador recibir un milagro, es muy consolador recibir una liberación, una sanación. Eso es maravilloso para la existencia, pero los milagros no son solamente remiendos para la existencia. Esa frase es importante, los milagros no son remiendos para la existencia, son señales. Es decir, en ellos Dios está hablando. Y aunque es Juan el que más destaca este aspecto, observemos que Juan no es el único que muestra esta riqueza del milagro. Observemos, por ejemplo, que en los sinópticos también, cuando Cristo cura a una persona, a menudo le dice, no se lo cuentes a nadie. No empieces a hablar, empieza a escuchar. El impulso del que recibe el milagro es hablar. Figúrese que yo estaba ciego y me curaron. Sí, el entusiasmo lleva a hablar. Pero Jesús quiere que lo primero que haga, el que ha sido curado, es que escuche. Por eso le dice que se calle. Que se calle. Que vaya donde el sacerdote. Esa actitud de recogimiento que parece imposible, después de un milagro, Cristo la pide por una razón. Porque el milagro tiene una riqueza. Date cuenta que lo que ha hecho Dios por ti es más de lo que tú crees. Este es un intento de Cristo. Antes de que llegue la crisis de Cafarnaún. ¿Cuál fue la crisis de Cafarnaún? Cuando Él dijo, hay de ti Corozain, hay de ti Betsaida. Esa es la crisis de Cafarnaún. Entonces, eso quiere decir que los milagros son señales, que en los milagros Dios está hablando. Y eso quiere decir que las acciones son palabras. Las acciones, las obras, son mensajes. En ellos Dios habla. Y ahí aparece un nivel muy profundo de logos. Las acciones son logoi, es decir, palabras. Señales del reino. Semella. Señales, se dice semella. Escrito con S, así como se oye. Entonces, ¿quién es Cristo? Cristo es el que da esas señales. Señales del reino. Palabras que nos hablan, que nos cuentan quién es Dios. En esto tampoco Juan es completamente original. A ver, hay un salmo que dice, el cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El cielo no habla como tal, pero la grandeza de la obra se convierte en un mensaje. Esa es la misma idea que aparece aquí. La grandeza del milagro se convierte en un mensaje. Las palabras, las obras se vuelven palabras. también sabemos que las palabras se vuelven obras. Él lo dijo y existió. Salmo 33, en la liturgia de las horas 32. Él lo dijo y existió. Él lo mandó y surgió. esta característica de intercambio entre las palabras y las obras es muy importante para entrar en el mundo de San Juan. Las palabras se vuelven obras porque Él lo dijo y existió. Él lo mandó y surgió. El milagro más grande que cuenta el evangelista Juan es la resurrección de Lázaro y sucede con una sola palabra sal, sal fuera. La palabra produce la obra pero luego la obra se convierte en palabra. Es decir, la obra es mensaje. La palabra de Dios es eficaz y hace su convicción. acometido según aquello de Isaías capítulo 11. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía. Hará lo que yo le mando. Isaías capítulo 11. Ese no es 11. Ese es otro. Me toca revisar ahí. Tal vez es 55. Hay que buscar ese texto. ¿Qué de eso de tarea? Esta será la palabra que sale de mi boca. Hará lo que yo le mando. Entonces la palabra hace la obra pero la obra es mensaje. ¿Ves cómo se intercambian? Ese es el primer nivel. Ese es el primer nivel en la Biblia y en la vida de Cristo. Ahora por favor aplicar ese primer nivel a tu vida. Entonces ¿cómo me ha hablado Dios? Nuestra muy recordada y querida porque todas son queridas las santas y los santos. Nuestra muy recordada Clara de Asís sentía un gozo inagotable frente al hecho de haber sido creada. Es decir la primera palabra que me ha dado Dios la primera primera es el haberme creado. al crearme Dios ha pronunciado su generosidad su bondad su hermosura en mí. La carta a los hebreos habla de la palabra que sostiene. Entonces el hecho de que yo sea creado el hecho de que yo permanezca en la existencia eso está indicando un mensaje de parte de Dios. Yo descubro en Dios ese mensaje. Mira aquí tenemos con facilidad ese capítulo 55 efectivamente si es para que nos quede claro el versículo es 11 pero el capítulo es 55 Isaías 55 11 lo que estábamos diciendo así será mi palabra la que salga de mi boca que no tornará a mí de vacío bueno ese es el primer nivel que hay que aplicarlo a la propia vida ejercicio interesante vocacionalmente rico en qué episodios Dios me ha hablado en qué momentos de mi vida Dios yo he sentido que a través de un acontecimiento me llama me habla me habla es esto las palabras y las obras bueno ese es sólo el primer nivel vamos con el segundo el segundo nivel aparece sugerido en el capítulo sexto del evangelista Juan es lo que él llama entender los signos si lo pensamos bien entender es una manera profunda de escuchar de hecho cuando queremos que una persona nos escuche hasta el fondo tal vez le preguntamos ¿me entiendes? lo que le queremos decir con eso es mi palabra está llegando solamente a tus oídos o llega también a tu mente a tu corazón a tu vida ¿me entiende? ¿si me entiende lo que le estoy diciendo? el entender es el modo profundo de lo escuchar esa frase también es importante yo le voy destacando hay frases que le sirven a usted para entrar en el mundo del evangelista Juan entender es el modo profundo del escuchar o sea que la persona que no entiende en profundidad en realidad no está escuchando pero que es escuchar es recibir la palabra entonces el que no entiende está rechazando la palabra si ves como va combinándose una cosa con otra acoger la palabra es entenderla esta frase la de entender los signos aparece en el capítulo sexto de Juan después de la multiplicación de los panes resulta que Cristo multiplica los panes la gente come hasta saciarse luego Cristo despide a los discípulos que se van por el lago luego Cristo despide a la gente y luego se pone a orar hasta tarde en la noche luego se encuentra con los discípulos va al otro lado del lago la gente se da cuenta que allá ha llegado vienen presurosos y Cristo los recibe como de mal genio ustedes vienen no porque hayan entendido los signos sino porque comieron hasta saciarse fíjate que esa es la misma crisis de Cafarnaún dicha con otras palabras es decir lo que a ustedes les interesa de lo que yo pueda hacer es que les arreglo la vida pero sigue siendo la vida de ustedes no es la vida de mi padre ustedes siguen al mando de su propia vida si ustedes vienen no es porque hayan entendido los signos trabajad no por el alimento que perece sino por el que no perece al hablar de esa manera cristo está mostrando que es lo que significa para él entender los signos o sea que parece que lo que cristo quería que entendiera aquella gente y también lo que él quiere que entendamos nosotros es que aquel mesías que puede alimentar al pueblo en descampado en el desierto observes el papel que el desierto va cumpliendo en estas reflexiones que era el desierto para Juan Bautista es el lugar de la independencia independencia de los poderes de este mundo y es el lugar de la dependencia dependencia del poder único de Dios el desierto es el lugar de la libertad para Juan luego Jesús va al desierto y el desierto se convierte en el lugar de la victoria sobre Satanás y el lugar del triunfo del Espíritu Santo de Dios que es el que lo empuja al desierto es el que lo guía en el desierto y es el que luego lo saca del desierto y ahora vuelve a aparecer el desierto en el capítulo sexto no es exactamente un desierto es un descampado pero de todas maneras la gente no puede comer pasto Juan observa había mucho pasto en ese sitio la gente no puede comer pasto y había mucho pasto es un descampado y Cristo les da de comer ¿me entiende? si entiende lo que le estoy diciendo en el desierto Dios sostiene a su pueblo en el descampado Cristo alimenta a su gente ¿está entendiendo lo que le digo? entender los signos usted está entendiendo que se está revelando Dios usted está entendiendo que es Dios el que está haciendo esto esa es la pregunta de Cristo se da cuenta de que es lo que está llegando aquí se da cuenta de que es Dios el que lo está alimentando si está entendiendo entonces ese entender ese entender de los signos es algo todavía más profundo es descubrir que Dios me está hablando que Dios está revelando y aquí hay algo muy interesante a ver cuál es la dialéctica cuál es la relación complementaria y ciertamente tensa que aparece en el primer nivel lo que aparece en el primer nivel son dos cosas aquí dijimos que eran las obras y las palabras las obras y las palabras las obras son palabras porque las obras son mensaje y las palabras son obras porque él lo dijo y existió él lo mandó y surgió obras y palabras aparecen aquí en esto de los signos eso es más profundo de lo que parece porque entender los signos es descubrir a ese dios que me está hablando por eso dice cristo por eso dice trabajad no por el alimento que perece pero y como podemos hacer el trabajo que dios quiere pues el trabajo que dios quiere es que crean en el que la ha enviado o sea que es trabajoso creer ese es el trabajo que dios quiere que crean en el que la ha enviado yo soy el pan mejor dicho el pan soy yo no le entendían no le entendían la mayor parte de la gente se fue pero hay que ver que es lo que ellos no entendían hay que el espíritu santo nos ayude porque este segundo nivel tiene su propia profundidad que era lo que ellos no entendían a ver lo que cristo quería que entendieran es que él estaba alimentando a su pueblo como dios había alimentado en el desierto es decir aquí está dios alimentándolos aquí está dios dándoles lo que ustedes necesitan aquí está dios cuidando de ustedes eso es lo que ellos debían entender la manera de reconocer a dios en esa persona de cristo es acoger plenamente lo que cristo hace y dice y eso se logra por medio de la fe pero pasa lo siguiente que fue lo que la gente no entendió porque cristo en ese capítulo sexto de juan como si tuviera un ataque de impaciencia les declara abiertamente yo soy el pan el que me come vivirá por mí no le entienden acuérdate no entender es no recibir es no aceptar o sea no tomemos aquí la palabra entender en un problema de inteligencia o sea si tengo el suficiente coeficiente intelectual no es un problema de inteligencia por supuesto tampoco es un problema de idioma como si cristo estuviera hablando en un idioma diferente no el no entender es el no aceptar es el rechazar mis palabras no entran en ustedes se queja cristo en otro pasaje que tenemos que mirar muy bien cristo siente que la palabra rebota en esos corazones no la reciben no la aceptan no la entienden vino a los suyos y los suyos no le recibieron si ustedes miran los comentarios bíblicos con respecto al capítulo sexto de san juan ustedes se dan cuenta que una gran parte de los comentaristas dicen que la gente se fue porque entendían las palabras de cristo de una manera muy material como si tuvieran que alimentarse de músculos y de huesos por aquello de que el que me come vivirá por mí a mí me parece que eso es absurdo es decir la gente tendría que creer que cristo les estaba invitando a una forma de canibalismo o la gente tendría que entender que cristo se había vuelto loco eso no es cierto ese no es el problema cuando cristo se queja de que ellos no entienden el problema no es de coeficiente intelectual ni de canibalismo más bien el problema es que ellos empiezan a darse cuenta de que es lo que cristo les está diciendo y no quieren recibir lo que cristo les está diciendo y lo que cristo les está diciendo es el que me come vivirá por mí lo que cristo te está diciendo es yo soy tu vida y que tiene rara esa frase uy esa frase es peligrosísima para entender por qué esa frase es tan peligrosa y para entender por qué la gente la rechazó recordemos en el lenguaje coloquial en el lenguaje del amor que quiere decir que una persona le diga a otra mi vida es una palabra muy intensa de mucho amor mi vida le dicen le dicen a veces las mamás a los hijos les dicen los enamorados a sus enamoradas mi vida qué quiere decir eso de expresarle a una persona tú eres mi vida quiere decir sin ti no tengo vida porque tú eres mi vida si tú te fueras de mi lado yo no tendría vida yo no puedo vivir sin ti eso es lo que significa la expresión mi vida tú eres mi vida pero Jesús no les dijo a ellos mi vida les dijo yo soy la vida de ustedes qué quiere decir cuando el enamorado le dice a su enamorada tú eres mi vida lo que le está diciendo es yo dependo de ti yo no puedo sin ti tú eres el centro de mi existencia jamás te vayas de mi lado bueno ahora Jesús está diciendo yo soy tu vida eso qué quiere decir tú dependes de mí eso es lo que quiere decir si yo soy tu vida tú no puedes nada sin mí si yo soy tu vida yo soy tu centro si yo soy tu vida entonces tú no puedes seguir llevando tu vida a la tuya acuérdese que la crisis de Cafarnaún es esa que la gente quiere curarse pero seguir llevando su vida y Cristo dice no es que ya tú no tienes tu vida es que tu vida soy yo y ahí es donde la gente dice que qué que mi vida es usted que usted es mi vida tampoco hermano tampoco lo de los panes le salió bien pero tampoco tampoco y ahí se retiran por eso se retiran que cuentos de canibalismo tampoco eran tan tontos estos como para pensar ay este estará pensando en repartirse claro que no ellos no tenían ninguna idea de canibalismo no hay por qué suponer eso no hay necesidad de imaginar eso simplemente ellos se dan cuenta de que es lo que les está diciendo Cristo Cristo les está diciendo es que ahora la vida de ustedes soy yo y estos dicen ah no así si no yo quiero seguir siendo el centro yo quiero seguir siendo el centro de mi vida si yo le admito a Cristo que me dice yo soy tu vida entonces qué está pasando conmigo está pasando que ahora mi centro tiene que ser Cristo ya mi centro ya no puede ser yo ya no puedo ser yo entonces ahora entiendes que era lo que ellos no entendían entre comillas no entendían en realidad si entendían pero no aceptaban o sea se daban cuenta del significado de las palabras pero ese significado llegaba hasta una parte de su ser vamos a decir hasta su cabeza llegaba pero no llegaba a su corazón a su centro entonces entender qué es entender es llevar hasta mis oídos hasta mi mente y hasta lo profundo de mi corazón lo que Dios me dice entonces recibir a la palabra es eso que se alcen las antiguas compuertas que se alcen los dinteles va a entrar el rey de la gloria tan grande es que hay que ensanchar la puerta para que entre el rey de la gloria quién es ese rey de la gloria el señor Dios de los ejércitos él es el rey de la gloria entonces Cristo quiere llegar a nosotros pero no quiere llegar de cualquier manera él quiere llegar como el rey de la gloria y quiere llegar para tomar posesión de su trono él no llega para otra cosa a nuestra vida esto que estamos hablando es solamente un ejemplo de lo que es entender los signos entender los signos es eso es descubrir aquí me está hablando Dios y por supuesto entender los signos entonces es recibir toda la potencia de esa palabra y esa palabra cuando llega a nosotros con toda su potencia pues llega a reclamar su trono y eso es lo que la gente no le quiere dar a Cristo por eso se van y por eso Cristo entonces les pregunto ustedes también se van a ir y Pedro dice a donde vamos a ir tú tienes palabras de vida eterna que canibalismo ni que nada no tiene nada que ver con eso porque si entonces si el canibalismo tuviera algo que ver entonces Cristo les estaría diciendo ustedes si tienen un poquito más de coeficiente intelectual y si entendieron la cosa como era el problema no es ese el problema es de señorío el problema es del reino de Dios el problema es que uno no quiere darle el trono a Dios el problema es que uno quiere seguir reinando uno que Dios me arregle mi vida pero el rey sigo siendo yo como dice la canción pero sigo siendo el rey uno quiere seguir siendo el rey y uno quiere seguir en el trono y eso es no entender los signos acuérdate lo que dice Cristo es que los evangelios son tan claros si yo expulso los demonios con el poder de Dios es que el reino de Dios ha llegado viene Dios a reinar que pasa que no le da su trono llega Dios a reinar en tu vida no viene simplemente a reparar algo en tu vida viene a reinar en tu vida a eso viene le recibes o no le recibes ahí está el punto a eso es a lo que viene a reinar entonces a ver si eso se recibe o no se recibe hay algo más que decir sobre esto de entender los signos que es la parte más bella pero también la más difícil ya nos damos cuenta que entender los signos es descubrir el reino de Dios en esas obras y en esas palabras es descubrir a Dios reinando eso es entender los signos descubrir a Dios reinando descubrir que es Dios quien se hace presente que no es simplemente que me dolía esta articulación y me hicieron oración y se me sanó bendito sea Dios hermoso eso gloria gloria a Dios pero no te quedes ahí no te quedes ahí hay mucho más que eso entender el signo es descubrir que es Dios el que viene como rey en esas obras y si viene como rey mi trono ya no puede quedar para mí es decir entender los signos en últimas es suelte ese trono que no es suyo déselo a quien le pertenece que se alcen las antiguas con puertas va a entrar el rey de la gloria según eso entender los signos es saber que Dios se revela en esos signos es saber en últimas que Dios se ha revelado en Cristo es saber en últimas que Dios lo llegamos a conocer plenamente únicamente a través de su palabra nadie va al Padre sino por mí es esa frase es entender que solamente a través de Jesucristo llegamos al Padre y esto nos lleva a las dos frases que es necesario escribir aquí Dios es Jesús Jesús es Dios a ver cómo van esas frases cuando uno tiene una frase con sujeto y predicado el predicado se considera más conocido y se considera que el predicado es el que enriquece con su con sus notas propias al sujeto si yo digo por ejemplo Pedro es rubio se supone que yo sé lo que es rubio eso es lo que es conocido y que eso que yo sé que es yo sé lo que significa que una persona sea rubia eso ahora se lo aplico a Pedro entonces digo Pedro es rubio tomemos la frase Jesús es Dios esa frase es cierta en la medida en que yo tengo algún conocimiento sobre lo que es Dios sobre quién es Dios y con ese conocimiento ese conocimiento parcial de qué es Dios y de quién es Dios con ese conocimiento yo me doy cuenta que eso se da en Jesús y por eso digo que Jesús es Dios muy bien muy bello Jesús es Dios por ejemplo es evidente que sólo Dios puede sostener a su pueblo en el desierto es evidente que Jesús dio de comer a la multitud en descampado me doy cuenta que hay una revelación de la divinidad de Cristo Jesús es Dios sólo Dios puede hacer eso Jesús es Dios pero ahora dale la vuelta Dios es Jesús eso qué quiere decir que yo me doy cuenta primero me di cuenta de que Jesús realiza cosas que hasta donde yo sabía sólo las podía hacer Dios pero después me doy cuenta de que todo lo que Dios es se revela en Jesucristo de manera que Jesús se convierte en el predicado y Dios en el sujeto y ahora cuando digo Dios es Jesús estoy diciendo todo lo que puede saberse de Dios lo sé a través de Cristo entonces fíjate la dialéctica que se presenta en el primer nivel entre las obras y las palabras y fíjate la dialéctica del segundo nivel entre Jesús es Dios y Dios es Jesús Jesús es Dios porque veo que en Jesús suceden cosas y que él hace cosas que sólo Dios puede hacer pero luego descubro que en él se está revelando tan perfectamente y tan plenamente Dios que lo que yo pueda saber de Dios sólo lo puedo saber a través de Jesús entonces digo Dios es Jesús alarguemos un poco las frases Jesús es Dios significa en Jesús he visto acontecer lo que sólo Dios puede hacer en Jesús y a través de Jesús he visto suceder lo que sólo Dios puede hacer eso es lo que significa Jesús es Dios Dios es Jesús significa todo lo que yo pueda llegar a conocer de Dios lo podré conocer únicamente a través de Jesús entonces Jesús se convierte así en esa palabra que yo puedo reconocer eso es lo que significa Jesús es Dios pero que a la vez me enseña me guía me ilumina y eso es lo que significa Dios es Jesús en ese sentido no es una palabra desprendida del que la pronuncia y esa es la gran diferencia con la palabra humana la palabra humana se desprende del que la pronuncia en cambio Cristo es una palabra pronunciada que permanece en el Padre así como yo permanezco en el Padre y el Padre permanece en mi Jesús es Dios Dios es Jesús Jesús es aquella palabra que permanece en el Padre de modo tal que nos revela al Padre pero no como el que se aleja del Padre para contar quien es el Padre sino nos revela al Padre siendo unido permaneciendo unido al Padre pasemos brevemente al tercer y último nivel porque esta es una primera degustación de la profundidad del evangelista San Juan que encontramos en el último nivel esta palabra este logos no solamente ha llegado a nosotros no solamente nos ha visitado hablar de la visita es hablar de algo muy pequeño la gente decía Dios ha visitado a su pueblo pues resulta que no es una visita Dios ha acampado y cuál es la diferencia entre visitar y acampar eso es lo que tenemos que mirar en este último punto cuando nosotros hablamos de un Dios que visita estamos indicando una dirección un camino una bendición una misericordia pero la vida sigue cuando hablamos de la palabra que ha acampado es la palabra que permanece con nosotros fíjate entonces la continuidad que hay entre el segundo nivel y el tercer nivel cuando hablamos de entender los signos en el fondo de lo que se trata es de entender de descubrir que en Cristo se está revelando Dios Padre pero que esa revelación es tan perfecta porque Dios no se separa de la palabra que pronuncia esa palabra no se separa de Dios Él permanece en el Padre cuando decimos que la palabra ha acampado decimos que esa palabra permanece con nosotros y nosotros permanecemos con esa palabra el verbo permanecer es de los verbos más importantes en San Juan permanecer entonces une las dos cosas la palabra no se distancia del Padre cuando viene a nosotros la palabra no se distancia de nosotros cuando vuelve al Padre la palabra permanece en el Padre nosotros permanecemos en la palabra ese misterio de permanecer ese misterio de la permanencia tiene un nombre en San Juan se llama comunión eso es estar en comunión estar en comunión es descubrir que la palabra permanece con el Padre pero como ha acampado permanece con nosotros y de ese modo nosotros permaneciendo en la palabra y la palabra permaneciendo en el Padre podemos participar de la comunión esta nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo dice la primera carta de Juan en el capítulo primero eso es permanecer entonces la palabra acampada es la palabra que permanece la palabra que se queda la palabra acampada entre nosotros es la palabra que nos permite acceso a Dios Padre como dice el prólogo de San Juan a Dios nadie lo ha visto jamás a Dios nadie lo ha visto el Hijo nos lo ha explicado el verbo que utiliza San Juan es el verbo de la exégesis Cristo es el exégeta del Padre Cristo es el que nos ha el que nos ha hecho la exégesis del Padre que cosa tan bella entonces esta palabra es la palabra que permanece yo me encuentro con una palabra que no se separa del Padre y cuando yo recibo esa palabra esa palabra no se separa de mí entonces mi unión con la palabra y la unión de la palabra con el Padre terminan siendo comunión perfectísima entre el Padre y cada uno de nosotros y esa es la victoria sobre el pecado y esa es la victoria sobre el demonio y esa es la victoria sobre la mentira esa es la victoria la palabra que ha acampado entonces fíjate como aquí queda una última relación que es la relación entre el Padre la palabra y los discípulos todo esto se vuelve comunión una manera de describir las cosas y con esto terminamos por ahora es decir que Cristo no es simplemente la palabra pronunciada sino decir que Dios está pronunciando a Cristo no es simplemente que lo dijo como se suelta una palabra en el eterno presente del Padre el Hijo está siendo siempre pronunciado y nosotros tenemos acceso a ese eterno presente cuando empezamos a creer y el Hijo que descubrimos no es un Hijo separado del Padre sino descubrimos al Hijo pronunciado por el Padre y al Padre pronunciando al Hijo el Hijo está siendo pronunciado ese Hijo es el Hijo que acampa entre nosotros nos colma con su gloria hemos contemplado su gloria gloria que comparte con el Padre entonces el otro nombre que tiene esta comunión es la gloria doxa en griego es la gloria nosotros entramos en esa gloria nosotros entramos en esa en esa comunión el Hijo está el Padre está pronunciando al Hijo y el Hijo está reinando está poniendo su tienda entre nosotros si nosotros lo estamos escuchando cuando escuchamos estamos recibiendo al Hijo entonces parece que es útil parece que es bueno tomar estos verbos del modo más activo posible en español que es a través del Gerundio el Padre está pronunciando al Hijo el Hijo está ganando terreno en nosotros está acampando en nosotros es un es un movimiento es un dinamismo por eso nos dice también en la palabra había vida no es una palabra que se recuerda como el que recuerda un concepto en la palabra había vida porque es esto el Padre que está pronunciando al Hijo y el Hijo que está siendo escuchado por nosotros que está acampando entre nosotros que está ganando terreno en nosotros entonces al mismo tiempo es una imagen una especie de gran contemplación y es una historia la historia de lo que ha hecho Dios la historia de lo que está haciendo Dios la historia de lo que quiere hacer Dios es historia y es imagen es momento y es eternidad es camino y es plenitud yo creo que ustedes pueden sentir lo mismo que yo que cuando uno se acerca a este señor a este evangelista realmente estamos llegando a las grandes ligas esto es de lo más profundo que se puede pronunciar en esta tierra a mí me admira me conmueve que Dios en su misericordia le haya permitido a una persona humana ver esto él nos lo comparte pero primero lo vivió él y lo vio él ese es el nivel de santidad y de contemplación al que Dios quiso llevar a esta persona bueno entonces en qué nos quedamos con estas tres primeras enseñanzas primero pues un esquema biográfico luego una comparación con los sinópticos y luego lo que acabamos de ver un primer atisbo un primer asomo de la profundidad de la palabra logos en San Juan esta es la la puerta este es el portal de lo que significa logos en San Juan y ya ves hacia donde apunta esa es la manera como él aprendió a ver a Cristo eso es lo que él descubrió en el Hijo de Dios Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos amén de los